Yo vine a contar la historia Te conoce, hombre me envenenó Malos deseos, no hay esperanza Cuchillos bailan en mi garganta Quiero creer mi hermana que este no es el fin Todavía siento ese coraje pa' vivir Y ahora entre las ramas de su cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha currido Tan adictivo que es placer, ahora es dolor Fue de veneno, duro veneno Y mi cabalero con tus besos Tengo miedo, ni antídoto papá Así que márchate, no tengo más verdad Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cultura me arrebató Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remetirlo Necesito un remedio Esa pasión me tiene tan atrapada Amargamente enamorada Cada momento en el que yo pienso en ti Siento que estoy ahí más cerquita de morir Ay, Dios mío Fue de veneno, duro veneno Inevitable, como tus besos Tengo feroz Mi antídoto papá Así que márchate, no tengo más piedad ¡Cállame! Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cultura me arrebató Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remetirlo Ay, de mí, ese hombre me envenenó Ay, de mí Que sufrí, la cultura me arrebató Me arrebató Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remetirlo Ay, de mí, ese hombre me envenenó ¡Ay, de mí! ¡Ay, cómo me venero! ¡Que me venero! ¡Que me venero! ¡Como puedo remediarlo! ¡Que que me diga! 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 ¡Librarme de ti! ¡Librarme de ti! ¡Librarme de ti! ¡Gracias!